Y tú te empezó a ver, esta vino se te va, esta vino se te va. ¡Que te lo digas, tímido! ¡Adiós, a lo de amanecer! A ver, este lado aquí, lo danísenme, aclaren, por favor, dícenlo. Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ahora todos juntos esta noche haciendo la clave, venga Pa, 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 pa Matrimonio primero Esclavo de un español Me estaba Sehr 108 Y su negra le pegó El cuño de觉得 estaba muy marcado Oye, ve, no te pegue a la negra No te pegue a la negra Esa her Jade, se te va a repetir la based stuffs Fante mucha gente en la venta Sur impartial consensus Uno, 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 unoobject se te va a repetir la based Tú el misteria de la violencia Se te va a repetir la declaración El que te va a repetir la trabalion ¡Esta cerceta, hugo Guillermo Ramírez! ¡Gracias!